Vamos a hacer un unboxing rápido, una maquinita que me enviaron de la marca Sprint. Realmente exactamente no sé de dónde viene esta marca, pero me enviaron. Esta es la caja, muy bonita. No estoy patrocinado por ello, simplemente fue que me ofrecieron si le podía hacer una promoción. Como pueden ver aquí la envoltura, está muy bonita. Sprint. Son especializados en hacer equipos económicos según lo que me han dicho o según lo que he leído. Van a sacar la hora. Tiene su carpetita, como en forma de carpeta. Vamos a ver. Chévere. Su capa. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay. Espero que se esté viendo bien. Vamos a ver cómo se ve. No sé todavía, creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Ok, es una tapa clear. No tiene ningún nombre, como la pueden ver. Clear. Ok. Vamos a abrirla ahora. Ok. La pueden ver. La maquinita se siente heavy. Se siente bastante potente. Yo diría que unas 6.000 revoluciones, se puede decir. Creo que no tienen nada aquí. Tiene, ok. Tiene un accesorio. Ya tenemos la máquina, ya la vieron. Ok. Vamos a ver los accesorios. Vamos a ver los accesorios ahora, rapidito. Este, tenemos los peines. Uno, dos, tres, cuatro. Otro peine. Será, Resupprent. Está bonito. Este, un destornillador muy bueno, diría yo. La brochita. Y los otros peines que le siguen. Ok. Resupprent Pro. El peine uno y medio. El, creo que es el 5, 6, 7. Todos los peines en su debido orden. Ok. Como tal. El cargador. Tiene su propio cargador. No es tipo C. Tiene su propio cargador. Ok. Me gustó mucho esto. La agarre. Vamos a ponérselo. A ver qué tal. Ok. Se siente bastante bien. Tiene un sonido caro al encender. Como una super aceleración. Hace, boom. Y después se queda. Como pueden ver, es una máquina bastante linda. Bastante bonita. Tiene unos colores piñomativos. La cuchilla es plana. Bastante plana, diría yo. Ok. Y, ahora bien. Dicenme esto. Aquí, como pueden ver. Vamos a ver. Encendida. Este, me recuerda mucho, honestamente, a la que eme en 1986. Me recuerda mucho a ella. Ahora vamos a ver qué tal esto. Ahí está. Una capita bastante bonita. Estamos ready. Vamos a doblarla. Vamos a guardarla. Ahora sí, rapidito. Comenzamos con el tutorial. Vamos a pasarle el peine número 2 hacia atrás. El cliente no le gustan tanto las olas. Sino que le gusta que el pelo se le vea bastante plano. Este, comenzamos con nuestro peine número 2 alto. Le gusta el pelo bastante claro. La máquina tiene 6,800 revoluciones, familia. Ok, 6,800. Ahí comenzamos marcando el cerquillo con nuestro trimmer Rebel de Stylecraft. Y ustedes saben, si van a comprar Stylecraft, usar el código de descuento CHEMOTE. Y tiene un 10%. Comenzamos a marcar el cerquillo. Ahora con la máquina cerrada. Se puede poner al ras y créanme que marca bastante bien. Marca muy bien. La abrimos ahora, palanca abajo o alta. Y vamos a usar la técnica del límite. Ahora ponemos a mitad y el espacio que se quedó lo borramos. Ok. Subimos un poco más o bajamos un poco más. Y ya esa parte va a depender de ti, de tu detalle y lo que puedas pulir. Ok. El peine número 1 abierto o palanca abajo. Ok. Una línea de un dedo. Ustedes saben, como de costumbre. Una línea de un dedo. Recuerden que el pelo es un poco difícil. Siempre hay que estar peinándolo. Porque si le pasas la máquina, si te das cuenta, se queda en la misma forma como le pasaste a la máquina. Ok. Pasamos el peine 1. Ahora vamos a borrar la línea que se quedó con nuestro peine medio. Lo pasamos alto para bajar el volumen. Y ahora con el peine medio a mitad para borrar la línea que se supone que fuera con la 1 peine arriba o 1 cerrada. Seguimos detallando. Sube, baja la palanca conforme a los detalles que vayas viendo. Recuerden que lo que no borra un peine lo borra el otro. Ok. Rápido. Cero abierta. Para coger los detalles que el peine medio no pudo borrar. Ustedes saben cómo es esto. Rapidito. Gracias a los que dejan su like. Y a los que me siguen, mi gente. Gracias. 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 Seguimos detallando. Ahí borramos. Ahora sí. Vamos con la frente del cerquillo. Nuevamente con nuestro trimmer rebel. Vamos a marcar los contornos. Yo marco los contornos primero o los cerquillos para cuando vaya a borrar. Así sé al nivel que mi desvanecido va a quedar. No va a quedar ni muy alto. Este, ni muy bajo. Si es mediano lo tiro a mediano. Si es bajo, pues ya sé cómo lo voy a controlar porque ya el cerquillo está tirado. Ok. Marcamos con nuestro trimmer. Cero abierta. Uno abierta. Palanca abierta. Un dedo cada espacio. Ok. Ok. Seguimos ahí. Peino uno y medio el último. Ahora con nuestro peine medio a mitad. Vamos a ir borrando la línea que se supone que borre con la uno. Ok. Vamos a ir borrando esa línea. Ahora lo borramos por completo para intentar bajar la línea. Ok. Ahora nuestra cero abierta. Porque el peine medio no pudo borrar. Pues pasamos nuestro cero abierto. Y comenzamos a detallar. Rapidito, rapidito. Y ustedes saben cómo es esto. Ok. Ahora comenzamos palanca a mitad. Recuerden que es un taper marcado. O sea, se va a ver marcado completamente con la patilla. Es por eso que no le voy a pasar la shaver. Hacemos el point cutting en la patilla. Para esos detalles que quizás para la máquina hacerlos es un poco difícil. Porque la máquina es más ancha. Con la tijera es mejor. Porque solamente agarra el detalle y ya. Tomamos un poco de sombra. Con la tijera de textura. Vamos a tumbar volumen y aclarar un poco la sombra. Ok. Si se dan cuenta es como un taper mediano. Pero va a estar conectado. Seguimos detallando con la cero. Borramos la misma técnica para la patilla. Cero abierta. Uno abierta. Y luego el peine medio. Ok. Esto no es más un tutorial. Sino para que vean como la máquina trabaja. Pero si les ayuda. Pues mucho mejor. Ok. Ahora con nuestros peines cero. Si se dan cuenta. Miren como va quedando eso conectado. El cual es en trimel. Cero abierta. Uno abierta. El peine uno y medio. Y comenzamos a marcar. Ahora vamos a marcar los contornos con la cuchilla. O con la navaja. Y vamos marcando. Tiene un poco de fibra. Porque el cliente tiene un poco de deficiencia de cabello. Y para marcar los contornos. Pues me gusta en este caso. Marcamos con calma. Aprendemos a controlar la navaja. Pero queremos que eso se vea bien conectadito. Bien chévere. Ahora con el área de la barba. Hacemos exactamente lo mismo. Ok. Se está viendo bien nítido. Pedimos al cliente siempre que infle la barba. Para que el afeitado sea mejor. Y la navaja se deslice. Debido al estiramiento de la piel. Ok. Afeitamos hacia arriba. Y miren como eso va quedando mucho mejor. Miren esa marcación. Eso es lo importante de unos buenos cerquillos. Siempre estirar la piel. Y afeitar hacia arriba. Para que se vea la marca completa. Ahora lo que sobresale. Lo vamos afeitando hacia adentro. Queremos ese cerquillo bien definido. Ok. Tienes que darle y darle. Hasta que eso quede como tú quieres. Recuerda que muchas veces el cabello no es perfecto. Pero se puede lograr algo muy marcado. Sin introducir mucho los cerquillos. Les informo mi gente. Que pronto estaré sacando el contenido. Solamente para suscriptores. Que verdad. Lo voy a poner para cobrar. Para que puedan añadirse o suscribirse. Un contenido muy bien. A tijera. Y muchos trucos más. Así fue que quedó. Dios los bendiga.